Sé que podrás volar y nada va a derribarte Las nubes tocarás y el cielo, el cielo azul verás Aunque no sepas muy bien lo que es el dolor Sé que muy fuerte serás y el miedo superarás Y todas las emociones en tu corazón déjalas ir y ellas te impulsarán Despierta ya, el mundo debes explorar, no dudes más Abre tus anas y hallarás la libertad Sé que podrás volar y nada va a derribarte Las nubes tocarás y serás, serás tu nave más Sé que lo lograrás, encontrarás lo que anhelas No dejes de intentar Y el cielo, el cielo azul verás Y el cielo, el cielo azul verás Y el cielo, el cielo azul verás Con tus honestas palabras tú vas a romper La cuerda que te ató a este mundo tan cruel Muy pronto un nuevo camino vas a recorrer Y hacia atrás jamás volverás a ver Tu corazón se acelera sin control Por la emoción debes volar hasta alcanzar La luz del sol Avanzas sin parar y nadie va a detenerte Con todo el mundo irás Y todos, y todos resonarán Sé que podrás hallar El mundo con el que soñaste Muy alto llegarás Y el cielo, el cielo azul verás Si llegas a caer Levántate otra vez No pierdes más Lo lograrás Muy pronto la luz va a semear Y el tiempo podrás volar Y nada va a derribarte Las nubes tocarás Y serás, y serás una vez más Sé que lo lograrás Encontrarás lo que anhelas No dejes de intentar Y el cielo, el cielo azul verás Y el cielo, el cielo azul verás Y el cielo, el cielo azul verás